Buenos días, joven. ¿Qué cosa te has creído, ah? Yo no me creo nada. Mi hijita, yo solo quiero decirte que hagas lo que hagas, yo no me voy a fijar en ti. ¡Esto se pone bueno! ¡Oh, por Dios! ¿Qué hacen ustedes juntos? Eh, ese siendo como Monserrato San. ¡Al fondo hay sitio! ¡Hoy después de EEG en América! ¿Ha pasado algo? ¿Has chocado? ¿Mi moto? ¿Dónde está mi moto? No, la moto está bien. ¿Estás bien? Creo que he lesionado al hijo del chef Montalbano.